Eh, Satan Scott Bitch, le di la pauta, no entendió Y a Biles quedó grande mi flow Si el Wesen hace que te en shock En su click amo yo sabo Hablan español pero no entiendo nada de su show Pues perdón, no es tema estilo Siguerda corriente de pendejos Soy el boss, desde chaval Lo he sido bautizado como un machingón Y al barrio traje a los chinos antes que le llamaran Que eran lo fino, bendito Todo aquel que anda comiendo callao en mi mesa Le daré doble porción Y al pescao que por su propia boca morde el anzuelo Lo hago frito Parecen patéticos, queriendo copiar el léxico Aquí vivimos en México Deja de hablar como pendejo Ese ritmo no te queda, hablas como un pana Pero eres de Puebla, normal en tu click haciendo dos fecas Nueva pantalla en una de sus letras Pues sí, ese dinero que juzlea el bro Ya lo vi a ese papayón Que el carnavo, que la vacación No salió de la venta, no Que vende moto pero programó Se hace chaquete en la cabeza este bro Que tiene juguete pero son hasbro Como se hace cadenación de plástico Le di la pauta, no entendió Ya vi las quedo grande en mi flow Salgo de escena, se quedó en shock Que sube click a muchos sapos Hablan español pero no entiendo nada de su show Pues perdón No estoy en mi estilo seguir la corriente de pendejo Soy el boss Me cansé de toda esa vida Sin que ser un canstar rifa Prostituyendo a la negra Tengo el full adrenalina Por siempre en casa me herita No necesito de blanca Tengo la mecha cortita Sabe legendario rifa Mucho pisto, mucha grifa Venta de droga en la esquina Quiere tú si quiere lima Le di la pauta, no entiendo Ya vi las quedo grande en mi flow Ya lo sabía chamacos Bitch Le di la pauta, no entendió Ya vi las quedo grande en mi flow Salgo de escena, se quedó en shock Que su click a muchos sapos Hablan español pero no entiendo nada de su show Pues perdón No estoy en mi estilo seguir la corriente de pendejo Soy el boss Desde chaval osito bautizado Como el machingón Al barrio Traje los chirantes que le llamaran Que eran lo fino Bendito Todo aquel que anda comiendo callao En mi mesa le daré de mi porción Y el pescado que por su propia boca Morde la anzuela lo hago frito